¡Hola gente de YouTube! Estamos en un nuevo video para el canal Ya tenemos la pared aquí de los guantes, los Reus, los Rinat que todavía no les hemos hecho review pero los vamos a hacer Los Future Grip 19.2, H.O. Soccer, One Flat creo que se llaman y los Elite Astlan La verdad es que pues estamos haciendo toda la pared, todavía tengo los cuadros ahí de Queen y los cuadros de The Beatles porque me falta todavía llenar totalmente esto de guantes El día de hoy aumentamos unos guantes, unos nuevos guantes que me acaban de llegar Cortesía de mis amigos de fuera del área, el cual es un canal que hizo un sorteo, ganamos el sorteo y pues vamos a hacerle un review Y sobre todo les dejo sus redes sociales, les dejo su canal de YouTube y su Facebook aquí abajo para que lo vayan a seguir y le digan que vienen por parte de mi canal Pero bueno, eso no es el caso del día de hoy, el día de hoy nos vamos al Estadio de CU, me traigo la playera de mi Jorge Campos Un concurso que organizaron los de DHL que pudimos ganar, el mayor número de likes, muchas gracias a mis compañeros A mis amigos que me ayudaron con esto Y pues hoy nos vamos al estadio, vamos a hacer un video del estadio, del Olímpico Universitario, ya conocimos el estadio del Necaxa Hoy tristemente pues no podemos bajar a la cancha, pero pues es un partido de Pumas Vamos a grabar lo que hacen los porteros de Pumas, cosas por el estilo, la entrada, cómo llegamos y todo Pero bueno, sin nada más que decir ni que agregar, los dejo hasta que ya lleguemos a las afueras del Estadio Olímpico Universitario Bueno chicos, ya llegamos al Estadio Olímpico Universitario, está aquí atrás mío Apenas son las 9, hace un montón de frío, hasta la chamarra me tuve que poner Pero bueno, ahorita vamos a entrar y los dejo ya cuando estemos en el estadio Aquí tenemos los dos boletos cortesías de DHL que los ganamos en un concurso en el cual tuvimos que conseguir likes Los conseguimos y pues al final nos ganamos dos boletos para venir al estadio ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues ya llegamos al estadio olímpico universitario, nos tocó en la planta de abajo, la planta baja o lo que se llama, la verdad es que estamos casi casi al ras de cancha, se ve muy bien algo que quieras decir, marcador para este partido yo auguro para este partido un 2-0, 2-0 goles de Iturbe y de González la verdad es que se ve muy padre aquí, parece que estamos ya en una cancha de fútbol 7 se ve muy padre y vamos a ganar, vamos Pumas yo considero que vamos a quedar 3-0, considero que vamos a meter más de 3 goles vamos a ver que pasa y los voy a dejar con las mejores partes del partido si son 3, le disparo una cerveza ya quedó, si son más de 3, me disparo una cerveza si son solo 2, yo le disparo una ahí está, trato hecho la Universidad Nacional Autónoma de México amables aficionados, vivamos el... la Universidad Nacional Autónoma de México ¡Megos Papua, la Universidad! ¡Oh ya, oh ya! ¡Las chucas, chucas, rara, las chucas, chucas, rara! ¡Oh ya, Universidad! Un beso ya me cayó una gota Con el número 5 Dos cuelitos a la botana Ahí vamos a pasar Vamos a pasar ¡Gracias por ver el video! 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 Pero bueno, sin nada más que decir ni que agregar Nuevo video Una idea totalmente diferente a lo que hacemos Ya conocimos el estadio Necaxa Hoy conocemos el olímpico universitario Y sin nada más que decir ni que agregar Espero que este video haya sido de tu agrado Y nos vemos ¡Hasta un nuevo video! ¡Bye, bye!